El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba ha acogido este fin de semana la edición número 18 del Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica de Conjuntos Ciudad de Córdoba y los campeonatos de Andalucía de esta modalidad deportiva. Este evento está organizado por el Club Liceo Córdoba y cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Federación Andaluza de Gimnasia y el Instituto Municipal de Deportes. La cita deportiva hace de Córdoba un referente a nivel nacional en lo que a gimnasia rítmica se refiere, además de ser un impulso importante para la ciudad. Más de mil gimnastas se han dado cita en este evento y una vez más ha sido todo un éxito y que ha contado con categorías benjamines, seniors y veteranas. En los campeonatos de Andalucía se han inscrito un total de 44 clubes procedentes de todas las provincias de la comunidad autónoma. En cuanto al torneo nacional han participado 51 clubs que vienen también de todas las provincias andaluzas, Murcia, Madrid y Alicante. Las citas que se han celebrado son el Campeonato Precosa Federación de Andalucía, Campeonato Copa Federación de Andalucía, Campeonato Base de Andalucía, Campeonato de Andalucía de Conjuntos, Campeonato Individual Masculino y el 18º Torneo Nacional de Conjuntos Ciudad de Córdoba. Muchas gracias. La solidaridad también ha estado presente en este torneo, ya que el Club Liceo ha organizado junto con la Asociación Sonrisa de Lunares una operación benéfica, un concurso en el que el club que más alimentos aporte va a recibir un premio. Asociación Sonrisa de Lunares Asociación Sonrisa de Lunares Asociación Sonrisa de Lunares Gracias.